¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí ¡Oigan! Estoy muy emocionada porque ya somos 70 mil suscriptores No sé qué decirles, estoy muy emocionada, estoy muy feliz Cada vez me llegan más comentarios de ustedes en todas partes, en todas mis redes sociales Me mandan sus fotos, me mandan todo, me dan muchísimo amor y me hacen muy feliz Les tengo preparado algo espectacular para cuando lleguemos a los 100 mil Así que pónganse a compartir todos mis videos para que seamos muchos más Hoy les traigo este video que, como se pueden dar cuenta, parezco niggas Parezco bola de básquetbol o parece que fui a la playa hoy, pero me encanta Que es súper, súper, súper tendencia para esta primavera-verano Ya empezaba a sonar las trenzas tribales antes, pero ahora sí vienen con todo Entonces, ustedes saben que yo no me quiero quedar atrás con ninguna de las tendencias Y todo se los quiero compartir a ustedes Les traigo esta manera de hacerlas Es muy fácil, que la trenza tribal tiene ese toque como primitivo y salvaje Por eso se les dice las trenzas tribales Y el chiste de esto es que tenga apartados asimétricos Si eres amante de las trenzas, al igual que yo, pues vas a amar esta tendencia Es un poco cansado, para mí es más fácil hacérselos a alguien más que hacérmelas yo sola Obviamente por apartados y por estar así con los brazos cosados y todo Pues me da más rojera, pero aún así me encanta Entonces espero que tú también lo disfrutes Y si sabes usar las trenzas francesas, usar las pegadas del cráneo y a fregas Puedes hacerte tres, cuatro o las que tú quieras desear Las que ustedes quieran Y lo padre de esto, pues si se dan cuenta, yo ahorita hice como dos chonguitos Los sujeté con dos liguitos aquí abajo Pero lo pueden hacer, las pueden dejar sueltas Así, las pueden recoger con una liga Y pueden dejar sueltos acá Y muchos estilos de hacerlo, así también me gusta No sé, no sé cómo lo voy a llevar, pero es un look a gusto No importa de qué tamaño tengas el cabello No importa si lo tienes mediano, largo o corto No importa, cuando tienes muchas capas cortas Ahí sí es un poco más complicado, pero aún así se puede No hay excusas, no hay barras Todas podemos traer nuestras trenzas tribales al mil Y bueno, pues ya no les platico más Ahora sí, vamos a ver Ok, pues vamos a comenzar por quitarme mi diadema Y traigo el pelo un poco húmedo Estas trenzas te pueden durar dos días o algo así O las puedes quitar en la noche Vamos a empezar haciendo apartados El chiste de estas trenzas tribales es que sean con apartados diferentes Vamos a hacer uno en diagonal No tienen que ser perfectos los apartados Ahí ya hice uno Y el resto lo voy a sujetar con una pinza Ahora, aquí voy a hacer otro como triángulo De menos a más De esta manera Y esto igual lo voy a separar con otra pinza O una liga para que no me estorbe Así merengue Ok, voy a empezar por tomar el cabello de la esquinita Y separarlo entre Y voy tomando de los costados Y voy incorporando solamente de los costados Ok, ahí vamos direccionando nuestra trenza Por donde va nuestro apartado Y aquí es muy importante que vayan pegando sus manos O sea, que no vayan separando tanto sus manos Del cráneo para que no queden levantadas Y aquí ya la termina La puedes terminar en donde tú quieras Yo las quiero dejar un poquito colgaditas Digo, tengo el cabello corto Pero no importa Pero la puedes terminar donde acaba el nacimiento del cabello O hasta donde tú quieras Depende del diseño que le quieras dar Y ya nada más ponemos una liguita de las chiquitas de plástico Y una bolita como en la playa Ponemos bolitas Y bueno, ya tenemos nuestra primer trenza Que va a ser como nuestra guía Y aquí partimos a acomodar las siguientes trenzas Puedes hacer tres trenzas Estas son las que tú quieras Conforme se vayan acomodando Ya le vas a ir dando forma a tú Quito mi liga Ahora voy a buscar qué apartado es el que me gusta Y yo creo que igual va a salir en inclinado como esta Así, de menos a más O sea, que el chiste de lo que estoy buscando yo Es que de aquí partan todas, ¿no? De más delgaditas a más gruesas Ok, esta va a ser mi segunda trenza Y voy a separar esto Ok, voy a hacer mi segunda trenza Exactamente igual como hice la otra Todo para adentro Empiezo con la esquimita Aparto en tres Y las voy cruzando por dentro Y solamente incorporo en las esquinas Yo sé que mis manos se ven un poco como toscas Pero es fácil de hacer, ¿eh? Conforme las vayan haciendo Vayan peinándolas para que no les queden gallos ahí En el camino Para apretarlas muy bien Y pegarlas como a mi cuello Y ya tengo mi segunda trenza Puedo ir poniendo un poquito de spray Fijador Ok Estas trenzas no son así como las súper relamidas Sí podría ser si así quieres Puedes ir tomando un poco de gel Y armándolas al mismo tiempo Si las quieres más pulidas Yo las quiero un poco más a la despreocupé Por eso no tengo ningún problema Y esta, en esta ocasión Esta sí le voy a poner un poquito de spray Para que me sea más fácil Como es menos cabello Y bueno, pues ya tú le vas dando la forma Obviamente tiene que quedar detrás de la oreja No te lo vas a dejar como chola colgada Enfrente de la oreja Y tú la vas a ir direccionando Un poco más fija Ok, ya pongo Mi liguita O sea, si ven Pues no se alcanza como a distinguir mucho Porque es muy poquito cabello De hecho está media peloncilla de ahí Pero ahí está Mi última trenza de este lado Y a ver si paso a este lado Que es mucho más cabello Y voy a hacer Un apartado en diagonal Para este lado Voy a empezar ahora De esta parte para adentro O sea, de afuera para adentro Para que vaya tomando Como que otra forma Aquí pongo una Exactamente igual Que las pasas Siempre hay un lado Como más fácil de hacer Que otro Creo que este es mi lado fácil Y ahí Ya la terminé Solamente paso Dentro de la oreja Dentro de mi orejón Y pongo mi liguita Ok Hago otra trenza Así la voy a hacer más gruesa Y voy a hacer esta Lo voy a hacer un poco más gruesa Lo voy a iniciar con más cabello Y exactamente igual Que las demás Ya cuando sientes Que se te entumen las manos Es que estás haciéndolo Muy bien Y me queda esta parte Que aquí ya tú decides Si quieres hacer No sé cuántas Yo nada más voy a hacer Dos gruesas Que parto por la mitad Ok Ya voy nada más Voy a hacer esta Y creo que va a ser más fácil Que las otras Porque es más gruesa Entonces Hacemos exactamente La misma Y ya Amarramos Ok Y ya nada más Hago Mi última trenza Exactamente Igual Y listo Y me encanta Ya estamos listas Creo que es súper buena opción Me gusta mucho Está muy cómodo Estás libre Y puedes jugar Jugar con este look Que está en súper Súper tendencia Aprovechenlo Háganlo Si les gustó Déjenme su comentario Aquí en la partecita De abajo Agregúenme en todas Mis redes sociales Que se los dejo Aquí En este lado De la pantalla Y pues síganme Porque subo Instastories Bien padres Mándenme sus fotos Si lo haces tú Si lo haces a tu hija O a tu hermanita O a tu mamá O a tu tía O a tu amiga O a tu vecina O a tu gato O a tu perro Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Los amo Chau Chau